Música Yo soy Axel Pérez, juego en el equipo AFAI de rama caída y estoy estudiando en la escuela de Antonio y Benedetto también de rama caída y bueno, juego de alero y bueno, esperábamos ganar esta semifinal y poder pasar a la final y si Dios quiere poder ganar la final y consagrarnos campeón ¿Cuántos años juegas o de qué edad que vas al básquet? Hace un año y medio que juego yo y los otros chicos están desde hace años atrás como ser los compañeros que tenemos venezolanos llevan muchos más años que nosotros porque AFAI se fundó hace poco y bueno, así hemos estado venimos ganando la zona hasta que llegamos hasta acá antes hacía fútbol, bueno, todavía sigo haciendo fútbol pero no tanto como el básquet pero bueno, me quedó gustando el básquet y seguí, entrené y seguí entrenando y bueno, me quedé en base ¿Algún mensaje para la gente de rama caída? Un saludo para toda la gente de rama caída y que nos vengan a alentar el domingo a las 7 y media de la tarde al partido de U17 la semifinal contra Tenis Club